Macri estuvo hablando en Económicas de la UBA y dijo que quiere hablar del trabajo que todavía no existe. Es una cosa de loco. ¿Dónde sacó esa frase? ¿Por qué dice el trabajo, que es una de las maneras de combatir la pobreza, el trabajo que todavía no existe? A ver si es verdad. Lo que espero que se debata en esta campaña que comienza acerca del trabajo del futuro. Trabajos que hoy todavía no existen y que se están generando por esta innovación, esta disrupción tecnológica. No, no, no se está generando. El gran desafío para el mundo entero es justamente encontrarle la vuelta en los tiempos de la tecnología a la generación de trabajo. Porque sin trabajo la pobreza aumenta de la manera que ha ocurrido en la Argentina. Todo lo que pasó en estos años del neoliberalismo de Macri y de las corporaciones en la Argentina. Tiene que ver con una progresión sistemática de la pobreza. Son fabricantes de pobres. ¿Será por atraso tecnológico que la empresa norteamericana Kimberly Clark, que es una inmensa fábrica de papel de consumo masivo, papel higiénico, por ejemplo, sierra en Bernal? ¿Será por atraso tecnológico que a partir de hoy 200 familias se quedan sin laburo en Bernal? ¿Será por eso? La verdad que no creo. ¿Cómo se llama la fábrica? Kimberly Clark. Bueno, 220 creo que son los empleados que trabajan allí y que se han quedado afuera. Están afuera ya desde ayer. Ayer a las 6 de la mañana, 7, 8, llegaron al trabajo y les dijeron que no iba más. Y a los que tenían otro turno les avisaban por teléfono. Estamos levantando la fábrica. Hacen, como decías, papel higiénico, servilletas y el consumo determina que esta gente se tenga que ir. Y llevan muchos años acá, si mal no recuerdo, desde 1997. O sea, atravesaron toda la etapa de bonanza y resistieron 3 o 4 años. Vos sabés que hay empresas que se han caído después de resistir todo lo que se pueda. Porque, naturalmente, si vos tenés una empresa, cerrarla no es lo primero que pensás. Cerrarla es lo último que se te ocurre. Hay todo un proceso de resistencia, de pelear para que eso no se termine. Porque es tu vida. Porque, finalmente, ahí va una cuestión de amor propio, va una cuestión social, va una cuestión económica. Tenés todo invertido ahí. Cuando se cierra una fábrica, no es que un tipo se levanta de mañana y dice, la voy a cerrar, la fábrica, esta semana perdí. No. Es un proceso terrible de noches enteras mirando el techo pensando qué vas a hacer, lo que hay que sufrir para poner la cara frente a los empleados y decirle que no va más. Pero, además, poner la cara socialmente frente a tus amigos. ¿Y la fábrica cómo anda? No, la cerré, la fábrica. Hay que ponerte a darte explicaciones de por qué fue que tuviste que cerrar la fábrica. Y tus muchachos que te vieron siempre como un ganador, el empresario ganador, viene con la llave del auto en la mano, revolviendo la llave. Hola, papá, hola, ¿cómo está? ¿Cómo va la vida? ¿Va todo bien? Y, de repente, ese papá está cada día más amargado, cada día más triste, cada día más dolorido. Porque siempre pensamos nosotros, por inclinación natural, en los pobres, pero también hay gente a la que le empobrecen la vida. Aunque no vayan a terminar en la pobreza, aunque les puede ocurrir también. Cuando vos terminás con todos los sueños, hoy vamos a decir que cerraron como 19.000 pymes. ¿Vos sabés lo que significa 19.000 familias que quizás eran dueñas de esas pymes? Imaginate todo lo que hubo que discutir. Y cuando se cierra una fábrica, no es lo primero que se le ocurre al que lo hace, es lo último. Es cuando ya no podés más. Es cuando la situación... ¿Y por qué pudieron resistir? Porque lo que habían acumulado hasta el 2015, las empresas tuvieron un colchón que les duró un año, dos años, tres años, apostando a que toda la mentira que decía este personaje insólito que se hizo cargo del país, ¿alguna vez se iba a hacer verdad? Porque finalmente, che, te lo dice él, te lo repite la mafia de Clarín. Pero vos no le decís la mafia de Clarín como le digo yo, vos decís el diario Clarín. Te lo repite la mafia de los Aguier. Vos no sabés ni cómo se llaman. Te lo dice el diario de la Nación. No la mafia que se va quedando con todo, con dinero de banco, con préstamos, etc., etc., y con todo lo que se ha quedado de Clarín. Vos pensás que son diarios... Alguna mentira te dicen, pero bueno, son los diarios que toda la vida recibí y te están diciendo que esto viene bien, que el FMI viene a dar una mano, que el FMI esto y lo otro, y volvés a apostar. Y nuevamente decís, voy a resistir, porque esto va a cambiar, la mano va a cambiar. Yo voy a poder. Y le decís a tu mujer, vamos a poder. Y le decís a tus muchachos, que a lo mejor se están trabajando con vos en la fábrica, tenemos que poder, vamos para adelante, vamos a meterle, porque esto va a cambiar. Y te lo decís mil veces, hasta que en la mil una vez que querés decirte lo mismo, te sentís trampeado por la vida. Esto también es parte de lo que ha hecho Mauricio Macri. Por eso es que tuvo ese estallido social en las urnas del 11 de agosto. Los pobres mayoritariamente seguro que ya votaron en contra. Los trabajadores clase media fueron los que más se mancaron. Los empresarios, por supuesto, que también se mancaron. Si tenían, cuando vos estás más o menos sosegado y te pasás la servilleta cómodamente en el restaurante a mediodía, haciendo un alto en el manejo de la fábrica, ahí sos un doctor, sos un bacán, agarrás clarín que está sobre la mesa, puesto como en todos los lugares que detesto, que tengan esos diarios puestos ahí sobre la mesa, para que aunque sea leas el título, le echas un vistazo y te crees que la mano viene bien. Hasta que llegás a la conclusión, muy pero muy triste, de que la mano venía muy mal y que todo el tiempo te estuvieron mintiendo. Y no solo Macri, la mentira de Macri nunca hubiese prosperado sin la mentira que hay detrás de estos medios de comunicación. Y si alguno se pregunta, tontamente, porque van a empezar a preguntarse esto, bueno, pero los medios de comunicación no gravitan tanto, si ahora perdieron por 20 puntos o por 15, y van a perder por 20, pierden con el hambre, pierden con la desesperanza que generaron. Entonces, ahora que no están satisfechos y pueden pensar o creerse las pavadas, las mentiras, las inmundicias que Clarín y Nación nos han dicho en todos estos años, ahora reaccionan, reacciona al estómago, reacciona al bolsillo, reacciona a la bronca, el dolor de haberlo perdido todo el que tenía y de seguir sin tener absolutamente nada el que no tenía. Esto es lo que también le pasa a la Argentina, que tiene esta referencia inicial, hablando de los pobres, con la canción de Gerardo Dorado, el alemán. Gran dato nuevo, revelador del presidente de la nación, cuando dijo que por esta gran revolución tecnológica que aparentemente azota al mundo a partir de 2015, en la Argentina no hay laburo, porque la AFIP, como bien decía Víctor Hugo, anunció que cerraron en los últimos tres años y medio, 18.478 empresas, que hace tres años y medio estaban funcionando perfectamente. 20 cámaras pymes están pidiendo compensaciones para poder pagar los 5.000 pesos del supuesto bono al sector privado. Esa crisis, parece, tiene que ver con una revolución tecnológica de la que el mundo no habla. Solo Macri. Si buscas por otro lado te vas a encontrar con que están subiendo las tasas de interés en la AFIP para los deudores, con lo cual al tipo al que le han pegado de todas las maneras, le quitaron al consumidor, le robaron al tipo que le compraba, le aumentaron impuestos, le hicieron cualquier cosa y ahora se fue endeudando. Entonces, ¿qué hacen ante este panorama? Dicen, bueno, vamos a ver, vamos a tomar caso por caso para ver cómo se puede resolver cada situación. No, le suben las tasas de interés. Para el que debe, deba cada día más al ritmo infernal del derrumbe de la Argentina. En Puerto Madryn cerró una pyme de pesca P&Q que estaba radicada en Puerto Madryn y que decidió dejar en la calle a 12 familias y así sucesivamente. Todos los días, 3 o 4, son las pymes que conocemos, pero cierran más de 40 cada 24 horas. Bueno, de más está decir que el FMI la ve difícil para la Argentina. El FMI tendría que tener un lugar donde dar explicaciones, pero son los que mandan. Los empresarios nunca, los dueños nunca dan explicaciones en estos casos. La deuda externa ya representa, Gustavo, el 58% del PBI. Se duplicó en los últimos dos años. El nivel de fuga del dinero que se llevan, los tipos que son, también los de la canción, ¿dónde está la letra de la canción? Bueno, la vamos a escuchar. Estos ricos se llevaron 300.000 millones de dólares. El nivel, el deterioro de las cuentas nacionales, 304.000 millones de dólares, según los datos del INDEC del segundo trimestre del 2019. ¿Qué país aguanta eso? Casi el total de deuda externa argentina, sumando deuda vieja, con los 200.000 millones de dólares que tomó Mauricio Macri, en estos cuatro años, está radicado en el exterior. Tenemos casi lo mismo de deuda externa de argentinos que han depositado fuera del país. El Destape publica una nota en la que dice que esa suma, 300.000 millones, hace referencia a los activos de personas o empresas que pueden estar o no declarados ante la AFIP, pero que se mantienen por fuera del marco regulatorio local. En 2009 eran 146.000 millones. Ahora, este dólar muchísimo más caro es de 300.000 millones la fuga. ¿Te acordás? Hace unos meses estábamos escuchando la palabra de Perón en 1971, cuando le preguntaron si iba a tomar un nuevo préstamo. Y él dijo, bueno, el gobierno argentino, la dictadura de Lanús, se salió a pedir al Fondo Monetario mil millones de dólares y le respondieron, si hay 10.000 millones de dólares de argentinos en Estados Unidos, ¿para qué quieren mil? Estamos parados en el mismo lugar. Mirá si el Fondo Monetario Internacional, en vez de darle plata para la campaña y para que se sostuvieran las cuentas a Mauricio Macri y Lavanda, hubiera dicho, les doy dinero, pero para que las pongan en las pymes, para que favorezcan el trabajo, para que vayan a evitar lo que hoy Florencia Barragán, en Página 12, muy bien llama el pymesidio. El pymesidio. Está hablando del bono, por supuesto, ese bono que, yo los entiendo a muchísimos empresarios, cuando vos multiplicás la cantidad de trabajadores, 5.000 pesos el bono, les puede significar, en este momento, de decadencia, en todo sentido, les puede significar un problema. Y la verdad es que 5.000 pesos para el trabajador tampoco es nada. Y si se lo dan de a poco, todo lo que te dan de a poco nunca alcanza para nada, nunca te sirve para nada. 1.500 ahora, 1.500 dentro de un mes y 1.500 el otro mes, guardatelos mejor, por no me tires con esa dádiva, porque con eso no hago absolutamente nada. Y al mismo tiempo que vos no haces nada, al empresario, al sumarse todos los empleados que tiene, le cuesta un dinero que lo hace pensar en tiempos de crisis si va a poder o no va a poder. Y hay algunos sindicalistas funcionales a ciertos pedidos, por ejemplo, Armando Cavalieri sobre lo que había dicho Came. Came dijo, yo puedo pagar en 5 cuotas. Bien, ya hubo acuerdo, serán 5 cuotas, 5 meses de 1.000 mangos por cabeza, pero el acuerdo implica un descuento de 150 pesos para la obra social, por lo tanto, cada trabajador de comercio va a cobrar por acuerdo con el sindicato 4.850, ya no 5.000. Los matan a los pobres. La canción hace referencia a muchas cosas, pero también quiero yo apuntar que los matan de mil maneras distintas. Una de ellas fue la que ocurrió el otro día en Ezeiza y ahora estoy leyendo que Caputo Sociedad Anónima, la empresa de Nicolás Caputo, el hermano de la vida de Macri, suspendió a los 91 obreros que trabajaban en la construcción del reactor multipropósito RA10 del centro atómico de Ezeiza El motivo es que se reclama una deuda de 215 millones de pesos por parte del gobierno nacional y la palabra Caputo apareció en algún canal el otro día en C5N y en Crónica concretamente yo estaba haciendo Zapping cuando se cayó la pasarela algo yo no lo sé El andamio El andamio que determinó la muerte de un obrero y la lucha por la vida que todavía están en peligro de dos personas más una catástrofe que pudo determinar varios muertos porque depende en el lugar donde estaban es terrible lo que sucedió porque los apuraban les tiraban con un pesito más los estimulaban con un pesito más en todo caso los hacían trabajar de día y de noche porque querían inaugurar el lunes es una locura lo que está ocurriendo y lo mismo sucede con algunas rutas nacionales no pueden ser tan desalmados usan al pobre su necesidad su ganas de hacer una changuita sabes que esta semana parece ser que vamos a tener más horas de trabajo así que y van a pagar muy bien las horas de trabajo comentás en tu casa y en tu casa se ilusionan porque en vez de 30 mil en el mejor de los casos vas a tener 42 mil y con esos 12 mil vos haces un el pobre hace un lío grande para para levantar cabeza y te embalan con eso y te llevan y te matan como en la canción de Chico Huarque aquella sábado Construcción 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 te cae esto en medio de la muerte por nada en medio de la indiferencia general porque ya eso se convierte poco a poco en indiferencia los canales fueron un día el segundo día fueron un poco menos ayer estaba por lo que vi nada más que crónica y un rato C5N porque ahora viene la investigación y TN no quiere saber mucho con la investigación de lo que allí ocurrió porque eso te lleva siempre en el camino directo a Calcaterra Caputo Macri de una manera indubitable por eso yo lamentaba la gente de página había leído el mismo día mientras transcurría el episodio dice TN dijo no me eres TN te está mintiendo te está ocultando yo estaba haciendo un zaping frenético para ver como cada uno trataba el tema y en C5N ya había saltado alguien de los trabajadores que le dijo fue el gallego Fernández Llorente Caputo tal cosa y ya tenías un capataz que te daba a entender que querían terminar la obra el lunes TN iba por cualquier otro lado iba por la desgracia iba por el accidente si vos estabas mirando TN como pasa toda la vida no estás sabiendo qué es lo que pasa así que cuando leí en los portales buscando a ver cuál era el tratamiento que le daban al tema y leí que mi página 12 estaba diciendo en TN dicen tal cosa muchachos aceleran el zaping porque aquí esto es muy grave y este es el tratamiento general que no en el caso por supuesto de página se tiene para todos los temas al otro día donde apareció leíamos la tapa de Clarín donde apareció la tragedia de Ezeiza apareció abajo abajo de la foto del gol del fútbol femenino de Boca y de River abajo de Trump que podría ir a juicio político y que se comía un tercio de página ese día y otro tercio para la foto de una piba gritando un gol y allá abajo lo que era el título de la tragedia de Ezeiza mirá si hubiera sido 11 mirá si son tragedias que a ellos políticamente le sirven por eso digo que son una mafia por eso no me casaría nunca de decírselo a cualquiera que pregunte siempre mafia porque esto que ocultan o esto que estigmatizan poniéndolo en el primer plano es el plan perfecto para haber promovido esta destrucción en la Argentina para haber puesto a este pobre individuo que lo único que podemos recordar de él es que es un fabricante de pobres llamado Mauricio Max